Agradecerles a los medios de comunicación por darnos la oportunidad de hacer conocer las festividades en honor a San Vicente Ferrer, gracias a don Rodolfo Chiñi y a la señora María Joyazaca e hijos que son los periodistas de esta fiesta. Asimismo se ha programado una amplia agenda en la parte deportiva que se realizará el viernes 12 y sábado 13 de abril en las disciplinas del indoor, básquet y ecuavole. También tendremos los eventos como es el ciclismo y el atletismo. En cuanto al atletismo está planificado para el día sábado 13 de abril a las 14 horas 30. En el atletismo hemos diferenciado en varias categorías, tenemos seis categorías para las diferentes edades y cada uno con sus respectivos premios, todos los premios va a ser en efectivo. Para la inscripción de este deporte tenemos para los adultos 5 dólares y para los niños 2 dólares. En cuanto a los adultos la ruta va a ser de 5 kilómetros y para los niños va a ser una ruta de 2.5 kilómetros. En el ciclismo está programado para la misma hora, el valor de la inscripción se mantiene para los adultos 5 dólares y para los niños 2 dólares. Las inscripciones ya están abiertas, va a estar las inscripciones hasta el día de la carrera, hasta las 2 de la tarde. Dentro del cantón tenemos en la empresa SD-COM que está ubicada en la 3 de noviembre y en Don Calderón podemos hacer la inscripción directamente. Y la inscripción en línea está ya en la página de Giron Epic Race que está ya publicado el evento y ahí está el link para poder inscribirse directamente ahí. Se han sumado varias empresas a apoyar este evento deportivo. Luego tenemos a la cooperativa Señor de Giron, Algar Municipal, a Giron y Chabelo TV, Servicar y la gasolinera de Giron.